La Red de Jóvenes Unionenses realizó una reunión en Gobernación Departamental donde se constituyó la legalización de dicha red. El trabajo con esta red es sobre el tema de jóvenes rurales. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyados por FIDA para la legalización de estas redes. La constitución de esta red nos va a servir para nosotros hacer nuestros propios perfiles de proyectos y poder solicitar nuevos proyectos. Con este aval se pretende incluir fondos para ejecutar más proyectos en el Departamento de la Unión. Ya se puede buscar fondos internacionales, también a nivel de alcaldía se pueden incluir ya proyectos con los jóvenes. Esto se viene dando desde hace dos años, pero hasta este año ya se ha logrado. 150 jóvenes, hay proyectos de panadería, de apicultura, de pesca, hay artesanía, en la de Olomega también tenemos artesanía, en fin, hay infinidad de proyectos que en realidad los jóvenes están proyectando para este año. Estos jóvenes emprendedores pretenden trabajar en conjunto para el desarrollo económico y empresarial del Departamento. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Cristi Araniva, Noti9.